¡Eche el Ejelboi! ¡Eche el Ejelboi! ¡Y compro invitando en esta tercera que lucharon a visitarles con ustedes de la granja de la lucha con Barón Rojo! ¡Y ahora para la América! ¡Mételo, puto! ¡Mételo, puto! ¡Mételo, puto! ¡El centro de esta lucha es siempre imparcial! ¡Pueden ¡Máticos! ¡Máticos! ¡Invitaron a Jorge Falcón! ¡Encuentrarán en una sola caída al pate de los técnicos! ¡Conceder Calati ¡Máticos! 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 ¡Técnica, técnica! ¡Técnica, técnica! ¡Complementando la fecha de bien, este joven conocido como el niño bonito de la lucha! ¡El deseo de lucha! ¡Tribulación de poco! ¡El campeón de peso muestre! ¡Wiz, Wiz, WIZ! ¡Wiiiillesss! ¡Lucha con cara a una sola caída! ¡Por el bando de los rúneos! ¡Leyse! ¡Roll! ¡Gal! 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 ¡Inventando al bando de los técnicos! ¡Galactic! ¡Gal! ¡Vamos Galactic! ¡Gal! ¡Bueno uno! ¡Guerrero! 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 ¡Iroians! ¡kíreb! ¡Riaciobr! ¡Rios! ¡Rios! ¡Péconomicos! ¡Técnica! ¡Techniakos! 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 ¡No estamos en tu pueblo, culero! ¡Técnicos! 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 ¡Tel jazón, pendejos! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Técnicos! 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 ¡Guerrero! 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 ¡Ríos! ¡Quítate tantito cabrón! ¡Pásate para la otra wey! ¡Quítate! ¡Duro! 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 ¡Statando! ¡Está calado! ¡Déjalo! ¡No se han metiendo! ¡Rápa! ¡Fuerte! ¡Rápa! 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 ¡Esta! ¡Nos están metiendo! ¡Se están metiendo! ¡Se están metiendo! ¡Se están metiendo! ¡Ya estás borracho Pachuco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Querrero! 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 ¡Mucho, nudos, mucho! ¡Porque somos nudos y no payasos! ¡Y yo solito! ¡Querrero! 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 ¡Querrero!